Este es un flash de Televisión Pública Noticias, esperando lo que se estima será el anuncio de la extensión de la cuarentena, sobre todo en el AMBA. Hoy habla al país el Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Vamos raudamente a la Quinta de Olivos, allí donde está Gastón Zulaj. Gastón, empezamos a escucharte. Buenas noches, buenas tardes. ¿Qué tal, Mo? Buenas tardes, Ariel. ¿Cómo te va? Está exactamente a las 19. Dentro de una hora está previsto el arribo aquí en la residencia de Olivos desde Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño, se encontrará nuevamente con el Presidente de la Nación durante aproximadamente una hora para a las 20 encabezar el anuncio de la nueva cuarentena, que se va a extender desde el próximo lunes hasta el 21 de junio, día del comienzo del invierno. Y probablemente, donde se espera, según los expertos, el pico de contagios de la pandemia, que va a cumplir en la cuarentena 80 días en la Argentina el próximo domingo. Un Horacio Rodríguez Larreta que estuvo en la videoconferencia que encabezó esta mañana el Presidente de la Nación con todos los mandatarios provinciales. El jefe de gobierno porteño tuvo un gesto con el gobierno nacional elogiando la tarea. El trabajo del Ministro de Salud, Ginés González García, fundamentalmente por el operativo detectar justamente de la prevención y detención de testeos en los barrios más vulnerables de la zona metropolitana. Pero todos los mandateros provinciales con el Presidente de la Nación coincidieron en que la situación, la emergencia por la pandemia aún no ha sido superada en la Argentina. Por eso le dieron el aval. Para extender la cuarentena el anuncio será a partir de las 20 aquí en la Residencia de Olivos. Y estaremos, por supuesto, en el noticiero central. Ariel. Será parte de toda la programación de la Televisión Pública. Reencontramos, Gastón, a ustedes también desde las 20. Televisión Pública Noticias. Ustedes ya saben igual cuando hay información. Cuando la información llama, aquí estamos.